Ella come, o el come mucha fruta, y come de gato. Está durmiendo en el día, es activo en la noche. ¿Usted quiere? No, es ella. Ella hace un perro. Y yo suelto los conejos cuando ella está grande. ¿Usted quiere? Yo suelto los conejos cuando ella está grande. ¿Usted quiere?